¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo es? ¿Qué tal de María? ¡Soy Angelina! ¿Quién es María? ¡I'm sorry! ¡I don't understand you! Bueno pues el día de hoy me encuentro con un personaje Una persona muy especial y querida Te vemos aquí a... Esta diviota de circo Así que me encuentro con ello Con esto Me encuentro buena personalidad Que les voy a decir que pongan en los comentarios Adivinen quién es esta persona Y si no saben quién es El día de hoy vamos a hacer un reto Bueno no es un reto como tal Es un tag se puede decir El llamado el tag de lo imposible Son una serie de movimientos que nosotros vamos a hacer con nuestras manos Y vamos a tratar pues de hacerlo Coordinadamente Es una serie de movimientos que tenemos que hacer de manera coordinada Y tenemos que manejar cuerpo con C Lo que vamos a hacer ahora es un movimiento con los dedos Lo voy a hacer en cámara lenta Se supone que tiene que ser... A ver Angie, corrígeme Es así Y luego cambiar así ¿No? ¿Sí o no? Ajá, 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 ajá Pero rápido obviamente Así que pues el que lo haga primero y en la mejor forma Gana Este primer reto Vamos allá 1, 2, 3, let's go Venga Venga Está bueno Ya güey, ya es no A ver así Y luego así Está mal Muy delicado Amigos Se los juro que no estoy brumiendo Ya pudiste Hazlo, ves que quiero verlo Ay, es que me da nervio Por mover los dedos así No El siguiente reto consiste que nosotros tenemos que hacer A ver Angie, ¿cómo es? Ajá Y el otro hacia atrás Es uno hacia adelante El otro hacia atrás Pero al mismo tiempo Y pues no lento, rápido Más o menos Aquí vamos A la cuesta de 3 1, 2, 3 Ay, Dios santo Uno Eso no es dos Ay, Dios No, 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 no Estoy bien hinchoso Qué chingado Ay, me estoy diciendo muchas cosas Y eso El siguiente reto consiste en sacar la lengua Hacerlo a nadie Pero la cabeza al revés Así O sea Así Y de ahí Así Así ¿Vale? Vamos ¿Lista Angelina? ¿Qué? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Estoy haciendo lo mismo ¿Luke? ¿Así? ¿Así? El siguiente reto El siguiente reto Amigos consiste En golpearse acá No, sobarse más bien Y con el puño Golpearse aquí Y sobarse Es golpearse acá Y sobarse acá Y cuando yo diga cambio Cambiamos Este puño acá Y sobar acá ¿Sale? Venga Uno Dos Tres Ahorita son los No, pues tú me estás golpeando Cambio Frotando el puño Cambio Qué golpeo Otra vez Uno A dos Tres Cambio Ojo Che Pueño Idiota Venga 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 Este vamos a tener que Con un ojo cerrado Y a esta distancia Más o menos Tratar de unir Nuestros dedos Que choquen las puntas Con puntas Pero bueno Que Se nos vayan ¿Sale? ¿Lista? Venga Uno Dos Tres ¿Lista? Sí Este no es tan difícil No es difícil No lo veo Bueno, pues Hemos llegado al final De este video Espero que les haya gustado El video del día de hoy Recuerda Ah, por cierto Qué bueno que me guardé Tenemos saludos El día de hoy Para nuestro querido Carlos Aquí está el saludo de Carlos Y aplauden Para él La suerte Max Más 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 saludos, por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, por aquí van a estar apareciendo las redes sociales de ella y espero que les haya gustado espero que hayan adivinado quien es la persona que está detrás de esta jeta recuerden suscribirse, por cierto si alguno de ustedes no les está llegando las notificaciones de mis videos, lo que les sugiero que hagan es que desactiven la campanita y la vuelvan a activar para que las notificaciones les vuelvan a llegar para que yo suba video y recuerden que los miércoles es el día fuerte de la semana de subir video de la sección de siempre derreamos un poco y los días lunes, ya sea lunes, martes, jueves o viernes es un video sorpresa ya sea de la sección cinefilo, tributo al cine o siempre hacia arriba así que pues nada amigos eso es todo, compartanlo, suscríbanse por cierto también, si bien que no puse el día de hoy un video de los que ustedes sugirieron, es porque todavía estoy ideando como hacerlo, porque por ejemplo me pidieron esta, este video, también me pidieron este video y estoy pensando como hacerlo porque pues necesita la cabeza amigos para que haga un buen video así que pues nada, eso es todo compártelo, suscríbanse, pártelo, suscríbanse al like y como siempre les digo bro siempre hacia arriba siempre hacia arriba bro y Gracias por ver el video.